No tengo poderes, ni soy inhumano, no soy un mutante, tampoco soy mago No muevo paredes, manejo un comando, obreros armados, R-5-7 así fui bautizado Ganancia he tenido por ser elegido, cuidar una plaza con mucho prestigio Los carros marcados pa' ser respetados, fiesta de logrado Se miran las tachas sobre los blindados El virus mortífero sigue infectando, la gran enseñanza se intera en mis manos Protejo el imperio, jefes, compañeros, también obedezco Mi super del once provoca respeto Y se siente el contrapeso, puro del récord viejón ¡Ay no más! Varias cicatrices de plomo conmigo Me nombran el líder de los genocidios Siempre positivo, soy hombre advertido Me gusta el peligro Me rozan las balas y así lo recibo Varios proyectiles, algunos fusiles El comando X maneja su crimen Vamos atacando algunos contrarios Las armas en mano Un caláxnico con huevitos colgando El virus mortífero sigue infectando Sigue la epidemia, los antres mandamos Somos un equipo, familia y amigos Los contraenemigos No pise en mi casa Que soy aguerrido No tengo poderes Ni soy inhumano No soy un mutante Tampoco soy mago No muevo paredes Manejo un comando Obreros armados R-5-7 Así fui bautizado Ganancia he tenido Por ser elegido Cuidar una plaza Con mucho prestigio Los carros marcados Pa' ser respetados Tienta de logrados Se miran las tachas Sobre los blindados El virus mortífero Sigue infectando La gran enseñanza Se intera en mis manos Protejo el imperio Jefes, compañeros También obedezco Mi super del once Provoca respeto Y se siente el contrapeso Puro del récord viejón ¡Ay no más! Varias cicatrices De plomo conmigo Me nombran el líder De los genocidios Siempre positivo Soy hombre advertido Me gusta el peligro Me rozan las balas Y así lo recibo Varios proyectiles Algunos fusiles El comando X Maneja su crimen Vamos atacando Algunos contrarios Las armas en mano Un caláxnico Un caláxnico Con huevitos colgando El virus mortífero Sigue infectando Sigue la epidemia Los antres mandamos Somos un equipo Familia y amigos Los contraenemigos No pise en mi casa Que soy aguerrido ¡Ay no más!